Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como loco en el horario, baby la verdad es que tú me gustas demasiado En cuanto a lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor No sé qué conmigo, tú la pasas mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar esta noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, que es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de los de antes que te activan Eso que se bailan lento, bien pegado Dice el ofar, ya me tienes como en la puerta dorado Baby lo verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando, pégate Desde ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Desde ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abra Mateo Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Abra Mateo Hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Repárame Yo pienso es para ti Y un poco Que te produce sobre mí Hago lo que sea Lo que sea por ti Hago lo que sea por ti